Que nada cambia, si yo te saco de la economía y te meto a la política, si Cristina Fernández dice voy, arriba de todo, y después junto a todos los que vienen atrás, a Massa, a Scioli, a todos los que vienen atrás, y todos sabemos que Cristina Fernández tiene otra posición en relación a la estrategia en función de esta guerra que vos hablaste. Yo creo que Cristina Fernández no tiene otra posición en la estrategia, tiene otra posición en las prioridades de lo que le importa. Y de qué es lo que para ella es relevante respecto del futuro. Y para ella creo que la prioridad es la gente. No es su carrera política, no es el poder, es la gente. Eso es lo que ha demostrado hasta ahora. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? ¿Que Cristina sea candidata a presidenta? No, que Cristina de alguna manera encuentre cuál es el candidato a presidente y vicepresidente dentro del peronismo y de otros partidos, que no tengo duda que está esa posibilidad, que encarnen lo que le dé esperanza a la gente de que ahora sí vamos a ir por un modelo que no es el de la franela. Y eso espero que no me equivoque y tenga un haz en la manga a Cristina y lo libere a último momento para no darle tiempo a acomodarse a los juntos por el cambio, que ya se están peleando por las cajas. Porque juntos por el cambio y la derecha siempre se ordenan por los negocios y las cajas. Y como ya se dan por ganadores, problema que tuvieron ya en el 2019, como se dan por ganadores se están matando por las cajas. Entonces, hasta el mismo Macri está arrepentido de no ser candidato porque se ve que no le habilitan las cajas que está pidiendo en el gobierno de la ciudad y demás. Entonces, tengo la esperanza de que a último momento, y lamentablemente, porque lo ideal sería que haya un gran debate y surjan del debate los candidatos, pero no hay tiempo ahora, lamentablemente, y además no hay una cuestión mediática que pueda evitarse para la demolición de cualquier candidato que surja de esa manera. Así que espero eso y no tengo duda de que las prioridades son diferentes. ¿A quién ves vos? No, ¿quién ves, Cristina? ¿A quién ves vos? No, no es nadie en particular, pero sí tengo la sensación de que va a ser alguien de mi generación. Yo tengo 53 años y si tuviera que apostar diría que es alguien de la edad de Massa, de la edad de un urtubey, de la edad de algunos otros candidatos que tienen entre 50 y 60 años. Para una renovación, Guado de Pedro, si no me equivoco, debe andar ahí cerca también. Pero no estoy diciendo que estos sean los candidatos. Seguramente nos sorprende a último momento como nos sorprendió con Alberto Fernández. Eso es lo que espero y no es pensamiento mágico, tipo, bueno, me viene a salvar Cristina. Es una movida y una jugada que dentro de la política argentina puede llegar a ser una sorpresa, que no tengo ni la más pálida de quién es y probablemente la mayoría tampoco lo tiene, pero que pueda desarticular a los que están peleándose por los negocios enfrente. Y no les dé tiempo a reaccionar y no les dé tiempo, mucho menos, a operar para llevar a los argentinos a caos. Juan, ¿cómo te va? Mario Villaruel te saluda. Vos sabés que, escuchándote atentamente, ¿no? Uno muchas veces, en la medida que va transcurriendo el tiempo y esto de acercarse a las elecciones, se encuentra con testimonios de especialistas en determinados espacios, pero en la política no hay quien nos diga claramente, a los periodistas para poder esto llegar a trasladarlo a la gente, ¿cuál debería ser el mensaje en este estado inevitable de desconfianza del mundo votante? ¿Cuál debería ser el mensaje? ¿Vamos a actuar contundentemente con aquellos que han destruido la economía? ¿Vamos a darle al pueblo esto? ¿Será ese el mensaje, pregunto? ¿Correrá riesgo quien sea candidato y apueste a esto? Digo, ¿correrá riesgo de que lo sigan apretando desde la economía virtual, por ejemplo? No tengas duda que, sea quien sea el candidato, lo van a apretar al candidato del Frente de Todos, al candidato del kirchnerismo, del peronismo, lo van a apretar, para que tome medidas que no tengan como prioridad a la gente. A la gente son los 47 millones de argentinos. Eso hay que darlo por descontado. Ahora, si ese candidato está más preocupado por su relación con los medios masivos, de comunicación, con Estados Unidos y sus embajadores, con su futuro como conferencista y demás, está más preocupado que eso, por eso, que por la gente, y entonces estamos muertos. Pero yo doy por sentado que no va a ser ese el estilo del candidato. No creo que Cristina diga por qué lo eligió Alberto y por qué no se equivocó, pero seguramente si hubiéramos estado con Macri reelecto estaríamos 100 veces peor ahora, no tengo la más mínima duda. Eso no me consuela respecto a un montón de cosas que parecía que iba a hacer Alberto y el Frente de Todos, y no hizo. Y a 4 o 5 millones de personas tampoco los consoló eso de, ah, nos salvamos de Macri, ah, en la pandemia los cuidamos a la gente, lo damos por descontado que iba a cuidarnos en la pandemia, y que puede pasar una sequía, como le está pasando también a Brasil, y Brasil no tiene los problemas que tenemos nosotros, de desencanto con el candidato que ganó, que es Lula. Entonces digo, tenemos que esperar a que el nuevo candidato tenga como prioridad a la gente y esté dispuesto a inmolarse como se ha inmolado Cristina por la gente. Y ojo, yo no soy un cristinista o un kirchnerista fanático, no soy fanático de nada, pero hoy creo claramente que Cristina está encarnando la prioridad de la gente, no tengo duda de eso. Y entonces, por eso tengo la esperanza de que tenga un as en la manga y que nos ayude a evitar que vuelva a la derecha, que sería una catástrofe en la Argentina, en especial para gran cantidad de sus votantes que son de clase media y que en el modelo del macrismo y de la derecha, sobran. Digo, parecería que todos sabemos que, todos, ¿eh? Y algunos, aunque no lo digan, y algunos, aunque terminan discutiendo, terminan diciendo tonteras, saben puntualmente que si llega a ganar el macrismo juntos, los amarillos, como los quieras llamar, sea que sea el candidato, el país se desbarranca. Esta puede ser una posibilidad política para poder explicar y manejar otras opciones que le permitan a la gente decir, che, no, ¿viste? Y a la vez, sí, puntualizar y profundizar la idea, esta idea, que hicieron esto que no nos permitió crecer a todos en relación a la economía y en relación a los temas sociales. Y desde allí, ¿quién sabe encontrar? No solamente la solución de decir, no, che, tenemos que ganar las elecciones porque estos son malos, feos, ¿sí? Y burros. Lo que pasa es que... Si no, también le vamos a cambiar... Tomo dos palabras. Tomo dos palabras que mencionaste vos. Una es discutir, que la dejo ahí por un minuto, y la otra es que vos decías que la gente desconfía. A mí me preocupa mucho más que la gente sienta, ya que no tiene sentido la política, la votación, las elecciones y los candidatos eso me preocupa mucho más que la desconfianza porque la apatía y la depresión de la gente diciendo, bueno, no hay nada que hacer estamos jodidos, la Argentina es un desastre y vamos al choque eso es mucho más preocupante, en especial en la juventud que termina votando vendedores de humo que han estudiado sus guiones que han sido empujados por financiamiento externo, por financiamiento local de algunos empresarios por los medios, como mi ley eso me preocupa infinitamente más que alguna gente de clase media que por cuestiones aspiracionales o equivocaciones, pensando que son ricos, vote al gobierno de los ricos que los van a desplumar entonces, tomo eso primero y segundo, ¿qué es lo que sí le recriminó a Cristina y al guernerismo y yo estuve dentro del gobierno del guernerismo como dijiste vos, siendo asesor de Marco del Ponte en el Banco Central, en el Banco Nación en la Cámara de Diputados y de Pepe Batena en la UIF no hubo un debate amplio y masivo de la población de los sindicalistas de los movimientos sociales y de las pymes respecto de qué proyecto del país vamos a construir ¿eso qué quiere decir? que el guernerismo no hizo nada por un proyecto del país no, de ninguna manera por supuesto que hizo cosas relacionadas con YPF con Aerolíneas con un montón de empresas estatales que se recuperaron y que funcionaron con un montón de cuestiones de ciencia y tecnología y demás se hicieron un montón de cosas pero no se debatió el proyecto del país cuando vos debatís en serio ampliamente y bancándote las discusiones acompañando las técnicas y políticamente metés a la gente adentro y esto es lo que Perón decía en los 70 hay una cosa es que la Argentina esté politizada cosa que está fuera de duda ahora excepto por esto de la apatía que hablábamos antes y otra cosa es que la gente tenga cultura política cuando la gente tiene cultura política no compra humo no compra espejito de color y no va a votar ni a Miley ni a Macri pero si le va a demandar permanentemente al gobierno acciones consistentes con lo que haya prometido ese es el problema del debate se me ocurre un pensamiento a futuro digo un nuevo gobierno de carácter popular tendrá que pensar en porcentajes similares por un lado la gestión y por otro lado el eterno constante y profundo batallar con quienes quieren definitivamente destruir la economía para llevar agua para su molino hablo de la derecha habrá que destinar una parte de la gestión definitivamente organizada para combatir esos espacios pregunto es que el problema es que quienes quieren voltear al gobierno quienes quieren hacer volver a la derecha y demás no quieren destruir la economía lo que quieren destruir es la porción del reparto de la torta de ingresos que tiene que ver con los trabajadores lo que quieren es volver al feudalismo lo que quieren es que la gente no tenga vacaciones pagas no tenga aguinaldo pago o que los que lo tengan sean una minoría absoluta en la población que cada vez se vaya achicando más esos no quieren destruir la economía sino que quieren ser un país agroexportador al que les sobra más de la mitad de la población y eso es lo que quieren construir incluyo destruyendo cosas que a corto plazo a esos les hacen ganar mucha menos plata pero es una discusión de proyectos de país no es una discusión de mil millones de dólares más o menos de fuga o de ganancia lo que estamos discutiendo es cuál es el rol de la población si es meramente un esclavo o si es un partícipe de ese proyecto del país por eso en el debate una vez que lo habilitas lo que estás haciendo es meter adentro a los que sientan que en la otra opción están afuera Che, ¿por qué el dólar ilegal hace que después tengamos todos los argentinos esta clase de problemas y por qué ahora se empieza a disparar para arriba? Bueno, la última vez que charlamos les dije que venía una guerra entre los que querían voltear a masa al frente de todos al kirchnerismo al peronismo y los que querían tratar de que la Argentina no se desmadre y que masa le vaya bien y al gobierno también y termine además el gobierno la guerra ya empezó estos son los primeros tiros y por cierto son los primeros tiros que son livianos comparado con lo que viene de acá el 30 de junio el dólar blue o ilegal es muy fácil de mover con pocos millones de dólares y los enemigos del gobierno y de masa tienen mucha artillería mucho poder de fuego así que no es de extrañarse obviamente cuando llega una guerra por más que todos viéramos que venía no está bueno ver los primeros tiros y esto tiene consecuencias sobre la población porque el que se quemó con leche cuando ve la vaca llorar y todos saben que el dólar difícilmente pase desapercibido a los formadores de precios de toda la cadena no solamente de los alimentos y bebidas sino también de cosas que son maquinarias insumos cuestiones importadas etcétera ¿no? más allá de que no se mueven por ahora con ese dólar Juan ¿quiénes son en esta guerra los enemigos de la gente? mirá yo no tengo los nombres y apellidos incluso en estas dos facciones que yo acabo de mencionar las que quieren que a Maza le vaya bien y las que quieren que a Maza le vaya mal y haya caos seguramente hay algunos que juegan y apuestan fichitas en los dos lados así como hay muchas empresas que ponen plata en la campaña de presidencial de candidatos que son absolutamente antónimos que son enemigos entonces no tengo los nombres propios y si lo tuviera no sé si lo podría decir porque tiene consecuencias pero lo que está claro es que los enemigos de la gente son los que apuestan a que el caos les haga ganar las elecciones definitivamente ese no es ni el peronismo ni el kirchnerismo ni el masismo el caos para ganar las elecciones está encarnado en Millet y en Juntos por el Cambio y dentro de Juntos por el Cambio te diría que con la experiencia histórica que tienen los radicales son los que menos probablemente estén interesados en empujar a la Argentina al caos así que me suena más a Bullrich a Macri a Millet y diría que la reta por ahí un poco menos entre el pro y el radicalismo ¿Hasta dónde se fue el dólar? ¿Hasta dónde el otro lado de esta guerra lo pueda manejar lo pueda parar no lo pueda llevar a una inflación que parecería ser siempre complicada aunque sepamos todos que la inflación tiene mucho que ver con el dólar y tiene mucho que ver con la deuda que ha generado otro gobierno bueno o que sepamos algunos porque me parece que toda la gente no lo sabe bueno ahí hay algo importante perdón estoy bastante estamos hablando estamos hablando con Juan Valerdi economista y docente sí ahí hay algo importante que es el dólar estaba orillando los 400 pesos hace un par de meses y la inflación como vimos el último mes medido que fue marzo fue 7,7 el mes anterior 6 y pico y demás así que que el dólar haya subido 5% porque esos son los 20 pesos que subió no es de extrañarse no es que se fue a 600 pesos el dólar no se fue a lo que se va a ir si acompaña la inflación y vos mirás pero ¿por qué acompaña la inflación si es un dólar ilegal? y justamente porque la gente va midiendo cuánto vale el dólar en relación a cuánto valen las cosas y a cuánto valen los salarios y los salarios también están para los gremios que mejor le va subiendo más del 100% anual para los que le va más o menos un poquito menos del 100 y para los demás en el periodo de los casos los que están obviamente registrados y demás 50, 60, 70% anual entonces es difícil que el dólar se quede planchado el oficial tampoco se queda planchado va subiendo todo el tiempo de a poquito pero va subiendo todo el tiempo así que la artillería esta que estoy mencionando es para hacerlo subir un día de golpe 5% no porque yo diga a 420 el dólar ilegal es una locura no, no pienso eso tampoco pienso que hay que devaluar a 420 el oficial porque eso nos va a hacer estar mejor en relación a lo que le compramos y le vendemos al mundo porque no es verdad el problema es que como devaluamos para que liquiden la soja los grandes importadores no los chacareros sino los grandes exportadores y le dimos el dólar soja 1, 2 y 3 no va a haber liquidación de soja en el futuro si no hay dólar soja 4, 5, 6 y todo lo que sea necesario ¿no? claro y hasta donde hasta donde lo puede parar o hasta donde esto no tiene no tiene solución el tema de llevar el dólar hasta donde quieran con el modelo franela el modelo de pacto de caballeros el modelo de pedido de solidaridad y demás que baja del presidente que encarnaron muy bien Guzmán y Culfas y que hasta ahora también encarna Massa no hay nada que puedan hacer en esta guerra es como si te estuvieran tirando tiros y te estuvieran tirando misiles y vos tratás de detenerlo con pan y grisines no va a ocurrir entonces lo que tenés que hacer es ir por las malas ¿con quién? ¿con todos? y no con todos no con los más abusivos con los más alevosos con lo que más la gente está viendo que le están remarcando los precios en elementos y bebidas básicos y dar una señal a los demás de que la cosa no es tan fácil en el sistema financiero es más complicado y te aseguro que el sistema financiero tiene mucho que ver con lo que mueve el dólar porque también hay presión para subir las tasas de interés que pagan las LELIC que son una montaña monstruosa de plata y que también tiene que ver con la inflación pero cuando midieron la inflación del 7,7 en marzo todos dijeron che, las LELIC pagan nada más que el 113% anual efectivo dame más y bueno y pasan estas cosas ¿no? claro ¿y por qué crees que estratégicamente toman una decisión franela y no una decisión confrontativa? en el caso de Alberto no tengo duda de que es por estilo nunca lo vi tomar una decisión confrontativa en el caso de Massa porque todavía no llegó a la desesperación de ver que se le escurre cualquier posibilidad electoral en el futuro y su carrera política yo creo que ante la desesperación Massa es capaz de tomarlo el problema es cuánto margen tiene de maniobra autónoma Massa cuando Alberto le diga no, no por las malas no siempre con los pactos de caballero la franela y los pedidos de solidaridad porque Alberto ha hablado muy fuerte en el Congreso y en varios lugares pero en los hechos nunca ha tomado medidas que pongan las disposiciones que tiene el Estado legales al servicio de la población para detener los abusos que es lo que hay que hacer y es lo que esperaban los 4 o 5 millones de personas que lo votaron en el 2019 que votaron al frente de todo y en el 2021 uno dijo no flaco yo no te voté para eso y no votaron no es que fueran a votar y suicidarse votando junto por el cambio no votaron y ahora obviamente en agosto y en octubre difícilmente vayan a votar entusiasmados viendo que nada cambió a pesar de la señal que le dieron en 2021 muy bien muy lindo escucharte Juan Valer y economista docente muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por darnos respuestas cada vez que necesitamos vamos a seguir en esta charla que tuvo que ver con economía pero también que tiene que ver con temas sociales y políticos me parece que todo va en conjunto les agradezco muchísimo a ustedes por el llamado y en general en los últimos tiempos que hemos hablado yo estoy hablando más como padre de dos hijas adolescentes que tengan un país que no sea un país federal y no tanto como economista como docente que influyen pero a mi lo que realmente me duele es que la gente se resigne y diga y bueno la Argentina es un país de mierda eso es lo que la derecha siempre nos trató de convencer y la Argentina es un país que tiene un potencial inmenso y no solo por sus recursos naturales sino también por la población que no es una población que le falta instrucción y que le falta capacidad y voluntad de lucha muchas gracias y realmente estupendo lo que dijiste ahora en el final Juan Valerri abrazo grande mi amigo abrazo inmenso hasta la próxima que lindo che que lindo no solamente hablar del dólar sino hablar de política como anda medio